Saxofones mágicos al aire para todos Todos vamos a bailar la que suene bonito, mi amor Por el viejo caporal cayéndose el borracho Por el viejo caporal cayéndose el borracho Todos se lo hay en Guanajuato Todos los baqueros se echenme ese torracho Todos los baqueros se echenme ese torracho Por la raza del saucillo y por los novios La salón ya lo hace, con balón ya lo de un becho La salón ya lo hace, con tal hombre Le monte, capó tal hombre Lo capoteé, brinca las trancas La brinque, échala afuera Se le eche, toma cabre eso Eso no sé, ahí si no sabes enseñaré Ea, 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 muchachos Se llaman todos, no se lo dejen llegar Porque el centro de mi Ramón no los vaya a revolcar Ahí les voy a mandar el capote Pa' que no puedan torear ¡Voy! ¡Órale! ¡Súmase! ¡Súmase! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Los Ávila ¡Woo! Completamente en vivo los Ávila Arriba Guanajuato, arriba Guanajuato ¡Ay, no bonita! ¡Uuuh! ¡A ver el así边 de Banda! ¡Los penanican en Houston, Vegas! ¡Asá, 4K! ¡Oh! La vaquera colorada y el torito era morón La vaquera colorada y el torito era morón No sé considerar que su padre era un toro No sé considerar que su padre era un toro Así se baila en las palmitas, bueno, bueno La salón y a lo lancé, tu balón y a lo tuve Échale un pretal, se lo eché Bótale hombre, le bote, bótale hombre Lo que poté, brinca los tranques, la rinque Échala afuera, se lo eché Toma cabre, eso no sé Ay, si no sabes el señor Échale, éó, éó, éó Toma, 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 torito, toma Torito de la barraca, si quieres a ver salir Torito brinca las tranques, mamá toro que allá viene Mamá toro que allá va Mi pensamiento, toma y viene en mi pecho como es doncella Yo vivo en un jacanito, por pena de la muralla Arriba la raza, arriba la raza Arriba la raza y son... ¡Suena bonito! Del rancho San Simeón, compadre Estamos saludando A la raza de Corral de Piedras de abajo Arriba la raza de Corral de Piedras de abajo Ahí va la nava del mal, me dicen los que la vieron Arriba la raza de Corral de Piedras de abajo Y a mis borros se murieron Pero en la nava del mal, me dicen los que la vieron Arriba la raza de Corral de Piedras de abajo Y a mis borros se murieron Te dicen chata, te lo decía Si fuera por ir a la nava, aquí no se amanecía Se me dice que sí, que sí Se me dice que no, que no Se me dice que tu marido no te quiere como yo ¡Fuera! La banda de las pelitas Ahí a donde está Arriba, arriba, arriba Saludos a Ebre los Calochos Ebre la tiene, la comparen Toda la raza, toda la raza Arriba, arriba, arriba Yo soy Juan de Dios, barrión de las Cuatro Isquinas Onde corredió la loba, todita las catrinas y en un río de San Juan de Dios, barrión de las Cuatro Isquinas Onde corredió la loba, todita las catrinas Desechado te lo decía Y de fuera por ahí la loba, aquí nos amanecía Como que te vas fue más Como que te vienes, vienes Y de que carita me haces, es parecido que me mantienes Como que te amasemas, como que te vienes bienes Pero el que carita me haces parece que me mantiene Los Ávila ¿Cómo se la está pasando la raza en esa noche? A toda Mauser como debe de ser, contentísimo la gente de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sumos! ¡Sumos! ¡Los son brillantes presentes! ¡Saludos! ¡A los morales! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se baila! ¡Va a patearle como un segundo! ¡Sumos! ¡Ven a cabanea! ¡Musticillo! ¡Que caigo o no caigo! ¡Vengo bien arreglado! ¡Llevo ya quince días! ¡En el vicio me trago! ¡Ya la cerveza no me hace! ¡Puro alcohol del pesado! ¡Y todo por una vieja! ¡La causa es por que ando así! ¡Pues se me dejó por un combate! ¡A este San Luis Potosí! ¡Que pa' mí no vale nada! ¡Pero pues vaya así! ¡Elías! ¡Ahora soy el tirado! ¡Así me dice la gente! ¡Tal vez se se olvide! ¡Si no me agarren los vices! ¡Bien pedo yo! ¡Selita! ¡Ahora soy el tirado! ¡Así me dice la gente! ¡Tal vez se se olvide! ¡Si no me agarren los vices! ¡Bien pedo yo siempre! ¡Si señor! ¡Si señor! ¡Si señor! ¡Que caigo y no caigo! ¡Que caigo y no caigo! ¡Vengo bien arreglado! ¡Ahora sí! ¡Si señor! ¡Pues me dejó por un combate! ¡Este San Luis Potosí! ¡Que pa' mí no vale madre! ¡Bien pedo yo siempre! Dicen en pedo ya siempre Ahora sueña el tirado Así me dice la gente Tal vez se envíe Si no me agarré Dicen en pedo ya siempre Ahora se va de la música Mis amigos en esa noche En programación De la que pedían los novios Guapangos para bailar Guapangos para gozar Mis amigos La música de los hábiles Mi compadre Se llama en los hormigueros Pa' que la suene Pa' que la baile Eso Suena bonito Como lo baila la raza En esta noche Súmase bonito La raza de Mesetí Don Elías Báilala para que no tenga frío La raza de Guapanguera Mueva esa señora La campana Báile para que no tenga frío Si yo soy completamente entumido Mi primo Chuy No hay que ser mi primo Chuy Dale con Blasco Dale con Blasco No más esperes La raza de Carrizal Sinaloa Sinaloa La raza de Cruces La raza de Velarde El saludo La raza de Carrizal Súmase bonito Ya se murió mi olza Un hormigueros Ya no quería comer Había crisis domingues Estaban escasas Entonces fallé Tenía una refrigerada Que esta emergencia guarde La sacada es congelarla Y después de un rato Se llaman de comer Las chicas del picacho Muevala 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 compadre Muevala compadre La raza que la baila Muevala Y considera mi sorpresa Los treinta segundos Me lo sufrió Muevala Muevala Porque ya nos vamos Mis amigos Muchas gracias La raza de los morenos La música de los familia presentes Vámonos Pues eso suena Estás solicitando la troca Del millonero Ahorita sale La raza de los morenos La raza del suspiro Picacho Mi primo Muevala ¡Sáquenla, Caguamota! ¡Uro bonitos a Felipe Guanajuato! ¡Cuando son del cuore! ¡Váyanle bonito a Rosa Guanajuato! ¡Y estos son las huilotas! ¡Tolos Zayla! ¡Váyanle bonito! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Uro carriza en Sinaoas! ¡Y los aviranesa no se presenten, señor! ¡Súmase! ¡Ale! ¡No se va a panera! ¡No se va a panera! ¡No se va a panera! ¡Nos primos juanitos! ¡Ale, ole! ¡Ale! ¡Ale, ole! Saludos, Piro, eso, amigos, amigas, Santiago se ha terminado, la música de los Ávila ha terminado, gracias, muchas gracias, gracias, con permiso, con permiso, así que te picacho, gracias. Saludos, Piro, eso, amigos, muchas gracias, en esta parte ha sido todo, gracias, con saxofonia, pero vamos a bailarla para que se nos quite la flojera, se llama el son de la rabia, que venga, que venga la música, son de la rabia, dicen. ¿Cómo suena, cómo suena? Si caripeos conocidos ¿Cómo suena, primo? Son de la rabia, son de la rabia Como se baila, como se baila Como mi chaparro Como mi rosa Santarita Como se baila, primo Échale Como se baila, como se baila Échale 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 Acresitititamente en vivo Como se nos da en internet tocaré Lo sabía Como se baila, como se baila Sombreros arriba, sombreros arriba Que suena, que suena bonito Vamos a besar, se llaman los capulines, oigan Se llaman los capulines para seguir bailando en esa noche completamente en vivo Lo sabía, que suena, que suena ese saxo mi perro Échale Como se baila, como se baila, que suena ese saxo mi perro Lo sabía Lo sabía Lo sabía, que suena Lo sabía completamente en vivo Como se baila, que suena ese saxo mi perro Lo sabía, 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 que suena ese saxo mi perro Vamos a más de la música muchachos Vamos a más de la música De lo que están pidiendo mi raza Lo están pidiendo las guillotas, oiga Para seguir con la pintaza en esta noche Sacamos los ganchos Sacamos los cuernos como queriendo pelear, oiga Eso Para que siga bailando Para que siga bailando toda la raza de Charca Es Fátima la gente de Santa Isabel La raza que vino De merito, de merito Santa Rita mi compadre A toda la raza de Santa Isabel Que suene bonito Se llaman las guillotas, ahora bailar Que suenan esos saxofones Esos saxofones mágicos presentan Completamente en vivo Arriba la pachanga dice La raza de Bustamante Ahorita comprocemos con Ezequiel Coragado Esa raza de Bustamante Ahorita comprocemos con Ezequiel Coragado La raza de Bustamante La raza de Bustamante Sombreros arriba, arriba los sombreros Sombreros, arriba los sombreros muchachos, arriba A la rosa, los arriegan Que bello bonito Súmas, súmas Los sombreros presentes, saludos A los morales Cómo se baila, cómo se baila Vamos a hacer la música en esa noche Saludos en la rosa, mi coño Por aventura, puro aventura, tu padre Lo vamos a cantar de lo más reciente en esa noche Se llama Se llama Volver de lo más reciente De los áviles Aquí le canto con gusto Arriba, arriba Estación Ventura Que dice Vamos a hacer la música en esa noche Se llama Volver de lo más reciente en esa noche Se llama Volver de lo más reciente en esa noche Y se llama Volver de lo más reciente en esa noche Y volver a renacer el amor Que vivíamos ayer Hoy, pero un día volveré A volver a renacer el amor Que vivíamos ayer ¡Eh! ¡La barra siento de los alianos! ¡Se va a volver! ¡Arriba San Cristo, los alianos! ¡Ah! ¡La barra es el contrayerba y el saludo! ¡Vaya! ¡Oh! Pero un día volveré A volver a renacer el amor Que vivíamos ayer Por mí Pero ya no me encontré Por la que iba a renacer el amor Que vivíamos ayer ¡Todos arriba! ¡Ariba San Cristo, los alianos! Saludar a todos sus cariños Para Saño Bonsuye A la racita de Mantequilla Y les saludamos en esa noche Los de Seminero Aguaje Los Asillos, Río Verde Toda la raza del Aguaje Los Asillos Y los Cerro Verde Y los Cerros Verde Ser ricos, dos sueños ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Los de Miguel Árbol! ¡Los de Miguel Árbol! ¡Los de Miguel Árbol! Me voy Pero un día volveré A volver a renacer el amor Que vivíamos ayer Ya no, voy a creer en el amor Y dejar de padecer el dolor Que en mi corazón quedó Se llama Volver Volver, volver de los ángeles A ver los ángeles, los ángeles Eso, vamos Por favor Saludos a vos, las razas de la colcha En los que se vieron de Austin Pejals A los saludos A mis amigos en esa noche les saludamos A todos los gimperos, donde están los lagartos En esa noche que se vieron presentes de tempranito A todos los lagartos, lagartos, lagartos A los señores de los gimperos, obviamente Toda la raza que le pone, que le pone el sabor A la, a la estrategia, sí señores A la raza que se vino en los chips A los señores lagartos Eso, a ver si así es cierto que como bailan y como se Como se desplazan, a ver si es cierto si bailan ¿Dónde están los lagartos en esa noche? Nomás se quedó uno, compa Nomás se quedó uno Vamos Esa canción es muy bonita, muy reciente Se va a volver para que se la escuche Cuatro o cinco días más Y está grabadita oficialmente Para que la compartan en todos sus TikTok Eso suena bonito, mi toño Mira nomás que chulo Volver a tus brazos otra vez Y volver a renacer el amor Que vivíamos ayer Ya no voy a creer en el amor Y dejar de padecer el dolor Que en mi corazón quedó ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Saludos a Vito Patronco! ¡A la raza de Palomas! ¡Para vamos a conectar a Las Tejas! ¡Puro sabor! ¡Los de Jesús María! ¡Y Palomas presentes! Ahí están en esa noche Se llamamos Vero Y a la más reciente Barro ¡Nos lleváramos! A la gente de Piotillos Que están presentes en esa noche ¡Venvenidos todos! Todos, todos, contentísimos Un, dos, tres ¿Qué crees? ¡Un mito talco! Pero busca a quien Ya se casó el huitlacoche Y ni saben lo que ha pasado Ya se casó el huitlacoche Y ni saben lo que ha pasado Ya se quiere divorciar Todo le ha salido mal Pues la hurraca se la pasa Todo el día Ella de la maca No le quiere hacer comida Se la pasa todo el día En el celular metida No le lava ni le plancha Se queja de la carcacha De noche va con la changa Tomar en la pachanga Y le dijo un sopilote Escúchame huitlacoche Yo vi salir a la hurraca De la casa de la vaca Escondida entre las matas Desguanzada de las patas Un toro la despedía Un burro la consentía Preguntarle a la gallina Si en mis palabras no fías Pobrecito huitlacoche Que se quedó sin cenar Ya me equivoqué de rola Ya no sé ni qué cantar En tiempo de los apóstoles Los hombres eran muy barbados Se subían a los árboles Se comían a los pájaros Pobrecito los pájaros Hace tiempo me contaron Que no debías de casarte Porque iban a traicionarte Que la hurraca no era leal Que solo te iba a engañar Pero tú ya te amolaste Y los papeles le firmaste Por bienes mancomunados Consigue un buen abogado Ahí está el arco legal Con ellos vas a ganar Y si no ganas pues pierdes Pero pérate pa'l viernes Y vas a ver a la hurraca En la cuevita del lobo Ahí te enterarás de todo La cueva es un degenere Ahí encuentras lo que quieres Está peor que el superior El emporio o el quincón Ahí va llegando la hurraca Y de dólares trae vacas Los gorilas son strippers Que traen blancas las narices Los tucanes de Tijuana Se presentarán mañana Pero los tigres del norte Se perdieron en el monte Los halló un rinoceronte Y les platicó el pitote Les contó todo la cebra Cuando andaba de mesera Y ya supo el cocodrilo Y también el armadillo La hurraca empeñó el anillo Y también les dio el aviso Que no fueran de chismosos Los osos escandalosos Que no dijeran que andabas De fiesta con la pantera Que si tú les preguntabas Que le dijeran que no era Pero no seas inocente Esa hurraca no es decente Me ha juzgado familiar Y le platicas al juez Si no está vuelve otra vez Pero pega la carrera Demándala por culebra Que en la cara no te vea Esa hurraca traicionera Yo nomás te estoy diciendo Huitlacoche Pero tú sabes Cada quien O sea, mi humilde opinión Tú sabes qué hacer En fin Es tu vida Es tu vida Yo nomás te aviso Pero cada quien Ay no, qué bárbaro Y hace caso El Huitlacoche Y ya se quiere divorciar Vamos a continuar Vamos a seguir adelante Y avanzando Con la música Por aquí en Zapote Pénjamo Vamos a continuar Por allá Los amigos de las cámaras A la gente que está presente En esta noche Con nosotros Y haciéndole Una vez más La invitación En la camioneta Ram Color rojo Y la camioneta Chevrolet Si no me equivoco Están por allá Regalando cerveza Así es que mi compadre Para todos los Que les gusta La pisteada Allá está la cerveza Gratis Para ustedes A la gente que guste Por allá una bebida Allá está por allá La invitación Para que en esta noche Entre en calor rápidamente Compadre Vamos a enviarle Más música Esto dice así Y el vino de Polquita Primo A ver Diego Saludos Saludos Y el vino de Polquita 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 Suena Suena Sistema de la merequetengue activo Queremos que se pongan a bailar en esta noche Llorando se fue, se llama Así avanzamos y continuamos mis amigos Con esto Con el punto nube Ulises Luna DJ En vivo para ti desde el sur de Aguascalientes Bailadoras y bailadoras Música 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 Vamos a ver en esta noche como baila la raza de Jalisco Arriba, 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 arriba Les sugiero a esta noche que abra en cancha para que no se nos empalme a nadie Hay que bailar un poquito despegados para que eso siga, siga, no tanto Pues es que ya te vi mija, ya te vi Lupe, ya te vi de Lupe Bueno, bueno, a ver la raza que anda a aquel lado Bájale ese pesenado para bailar algún show Todos los de aquel lado compadre Todos los de donde está la entrada hay que bailar para ese lado Para que no se nos pegue, son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara al centavo Y toda la raza de Zacatecas en esa noche Jalese bonita para ese lado para bailar todos a gusto Arriba la raza, arriba la raza Tanto mi corazón se baila de esa manera Tanto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Román Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Por un nuevo corazón Llega muy feliz Lo deseo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa fronteras La música que traspasa fronteras El sabe tú Pero yo estoy bien Me soporta ni el aire Siento un hoguero en mi pecho que arde Y me da por mi corazón Las noches frías de estos tristes de días Me ha hecho cobarde Quise encendarme a mis ojos Volverte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiéndolo mismo Que nos vamos a salvar de caer al abismo Sácame tú, pero a mí me pareces tan bueno Tu voz creó Y al rastro de mí me muero Por tu amor me perdíame Así bonito, primo, Marcelo Sácame tú, pero yo Ya no me hago en ninguna parte Y suelen pensar y navego en las olas que vienen Y me da Las noches frías de estos tristes de días Me han hecho cobarde Y se le acercan a mis ojos de clara Volverte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiéndolo mismo Y nos vamos a salvar de caer al abismo Y nos vamos a salvar de caer al abismo Y nos vamos a salvar de caer al abismo Una Unión Legitimera VIP 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 Están por allá regalando cerveza Así es que mi compadre Para todos los que les gusta la pisteada Allá está la cerveza gratis Para ustedes, a la gente que guste por allá una bebida Allá está por allá la invitación Para que en esta noche entre en calor Rápidamente, compadre, vamos a enviarle Anez, y comienici まa una vez a la invitación a la invitación y lo llamar a закрыpada y los que nosenan ¡Gracias! 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 Así que, un poco rejado lo quiero yo Así que, así que, un poco rejado lo quiero yo Siempre un poco rejado Ese coco que quiere Lupe, de la palma la con suyo Ese coco que quiere Lupe, de la palma la con suyo Vente Lupita, vente, vente me voy a dar Ese coco sabroso, ¿y qué te va a gustar? Así que, ese que, un poco rejado lo quiero yo Así que, ese que, un poco rejado lo quiero yo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Te bailamos dice Vamos a seguir avanzando En donde están las chicas solteras Ahí le vamos enviando guapanguitos Nos dice así Y arriba la cerveza y ya ¡Suscríbete al canal! Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre en el mundo y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer ¡De Banchoara! ¡De Bancho! Yo lo pienso en paso, primo ¡Llévalo! Esos pendientes que tienes yo te los quito Frente a eso yo no era todo y no puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito Frente a eso yo no puedo hacer Frente a eso yo no puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito Frente a eso yo no era todo y no puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito Frente a eso yo no era todo y no puedo hacer Frente a eso yo no era todo y no puedo hacer Y nos invitamos a bailar primotrices Frente a eso yo no era todo y no puedo hacer Frente a eso yo no era todo y no puedo hacer Frente a eso yo no era todo y no puedo hacer Frente a eso yo no era todo y no puedo hacer ¡Gracias! 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 El peinero se levanta, el peinero se levanta Contra el peinero, y hasta el peinero se levanta Y hasta el peinero se levanta Contra el peinero, y hasta el peinero se levanta Contra el peinero se levanta Contra el peinero, y hasta el peinero se levanta Contra el peinero, y hasta el peinero se levanta Puro estilo legitimero Si no quieres no Chale Vidal, si no quieres no Y ya Y hasta el peinero se levanta 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 Y hasta el peinero se levanta